Soy Víctor Cúpers. Te voy a contar un truco que a mí me va estupendo precisamente para aplicar. Porque aquí ya lo sabemos todo. Todo lo sabemos. Hay que aplicar. Y a mí hace, no sé, 10 años, alguien me explicó una cosa y yo la adapté un poquito, pero me ha ido de maravilla. Yo tengo una libreta, yo siempre voy con una libreta, perdón, que es esta. Una libreta pequeñita que apunto todo, todo, todo. Al final, pues yo qué sé, igual tengo ahora mismo 25 ideas pendientes. Entonces, yo soy partidario de aplicar una. Una. Porque lo otro son, si no, 27 intenciones. Entonces, lo que hago es, yo utilizo el espejo del cuarto baño. Yo no sé tú, pero yo me levanto de muy mal humor. O sea, quiero levantarse con alegría. Yo no sé lo que es. A mí me gusta mucho dormir y yo cada mañana me levanto de mal humor. A mí, mi mujer siempre me dice, si alguien te escuchara a primera hora de la mañana, es que vamos, se caería el mito. O sea, yo en el espejo del cuarto baño siempre pongo un post-it. Tengo un post-it, ahí ha puesto. Y en ese post-it tengo mi idea que estoy trabajando en ese momento. Hay una frase de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, que decía, el problema no es el problema. El problema es tu actitud frente al problema. Y yo esa frase dije, ¿cómo lo tengo que aplicar yo? Porque es que el problema no lo voy a cambiar. Melón, esto no lo voy a cambiarlo. La actitud la puedo cambiar. Entonces, me puse esa frase en el espejo. Y hay frases que están a lo mejor cinco meses hasta que considero que ya está, ya no necesito la frase porque ya lo he incorporado a mi manera de ser. Ya lo he incorporado, ya es un hábito. Hay frases que están dos meses, hay frases que han estado casi un año hasta que lo he incorporado a mi manera de ser. Pero yo creo mucho en la repetición, 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 repetición. Y a mí el espejo del cuarto baño me ayuda. Hay gente que lo puede hacer en su agenda, hay gente que lo puede hacer en el coche si coge el coche cada día. Hay gente... Pero yo creo en la repetición. Repetición. A mí cuando me piden una conferencia en una hora, yo tengo rollo para seis días. Pero una hora siempre acabo explicando lo mismo. Porque lo más importante sigue siendo lo mismo. Y a veces me dicen, oye, ¿por qué no explicas otras cosas? Porque no, hace falta repetir, 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 recordar, recordar, recordar. Porque lo has dicho tú. Saber ya lo sabemos. Hay que aplicarlo. ¿Sabes qué pasa? Esto me lo dicen últimamente mis hijos. Profesionalmente, así como tengo muchos objetivos personales, no tengo objetivos profesionales. No tengo, quizá porque, no sé, no tengo una ambición, no, o sea, ¿qué te gusta? No, sinceramente, no, no tengo... Yo mi sueño, mira, esta mañana, hablaba con un señor, claro, mi pueblo es muy pequeñito, son mil personas y nos conocemos todos. Y hablaba con un señor que se llama Quique, que celebraba su 50 aniversario. Y me estaba enseñando las fotos y la fiesta que le habían hecho sus hijos, sus nietos. Pues al final, yo creo que mi sueño es ese. Pues yo mi sueño es ese. Imaginarme con 70 años y comiendo los domingos con mi... Ese es mi sueño. Si alguien leyera Aristóteles, es lo que decíamos antes. Si alguien leyera Aristóteles, o sea, que es 300, no sé, antes de Cristo. Lo que decía Aristóteles es lo mismo que lo que están demostrando hoy los expertos en psicología positiva. Lo mismo. Y es lo mismo que decía nuestra abuela, porque son cosas de sentido común. Al final, nuestro problema como personas es que vamos todo el día corriendo, vamos acelerados, las prisas, el estrés, la presión, el tráfico. O sea, vamos como pollos sin cabeza. Y entonces, a veces, yo cuando estoy en... Sobre todo me pasa en Madrid, que es donde más trabajo, y yo voy andando por la... A mí me gusta mucho caminar. Y cuando voy caminando, a veces pienso, aquí me adelanta todo el mundo. O sea, me adelantan por la derecha, por la izquierda. Yo me estoy quedando rezagado. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. O sea, al final, estas cosas sirven para... Mi único objetivo es que la gente piense. Mira, hay un cuento de Tolstoy, que es que si no me enrollaré y no lo explicaré bien. Hay un cuento que lo ejemplifica muy bien. Dice, era un campesino que se llamaba Pakom, y le decían, le convencen a este hombre, a este pobre hombre, de que será un hombre de éxito, o sea, cuando sea dueño de tanta tierra como las que abarcan las inmensas pingas de los nobles rusos. Entonces, en esa situación, pues, le ofrecen sin coste alguno toda la tierra que pueda rodear corriendo a toda velocidad, desde el amanecer hasta el ocaso. El Paco Beste, pues, se emociona, sacrifica todo lo que tiene, se va de viaje a este lugar donde le han prometido toda esta tierra, y después de muchas penurias y de vender todo lo que tiene, pues, llega a este sitio y hace todos los preparativos para empezar a correr al día siguiente. Total, se fija el punto de partida, el tío echó a correr como un loco en cuanto sale el sol, y el tío corre sin mirar de izquierda, corre enfervorecido, corre bajo el calor abrasador, el tío corre sin comer, sin parar a descansar, continúa trazando su círculo. Y cuando el sol se pone, llega trastabillando a la meta. O sea, la victoria, el éxito, se ha cumplido el sueño de su vida. Pero con el último paso, cae muerto al suelo. Todo lo que necesitará ahora es un metro ochenta de tierra. O sea, a mí este cuento de Tolstoy, a mí me ha ayudado mucho porque, o sea, todo el día corremos, tanto correr, para acabar en un metro ochenta. Y alguien dirá, bueno, esto es un cuento, un cuento ruso. Pero no es un cuento. Si te paras a pensar, o sea, ¿cuántas personas vamos por la vida corriendo? ¿A dónde vas? O sea, no sé, no molestes. Corro, todo el día corremos. Pero es lo que hay. Si no vamos a cambiar el ritmo al que va el mundo, quedan muy pocos lugares donde no se puede correr, donde no hay que correr. Pero ¿cuántas personas vamos por la vida corriendo con angustia, sin sentirnos bien? ¿Y cuántas personas van corriendo con serenidad? Y la diferencia es relevante porque hay que preguntarse, ¿tú cómo corres? Porque la única manera de vivir con serenidad es saber que corres hacia el lugar que quieras, que tu vida tiene sentido, que estás llevando la vida que quieres llevar, que estás siendo la persona que quieres ser, que dedicas el tiempo a las cosas que para ti sabes que son importantes. No sé, porque hay que poner lo importante en la vida adelante. Y por eso hay que pararse a pensar. Esto lo explicaba Valentí Fuster, que es un cardiólogo que es una eminencia mundial, en una respuesta que le preguntaron, dé un consejo a quien se preocupa por su salud. Y es una entrevista hace diez años a lo mejor. Pero me acuerdo que la respuesta fue, a quien se preocupa por su salud, les aconsejo que se reserven un día, perdón, un rato cada día, para pensar, simplemente pensar. Porque estamos en un mundo acelerado, donde no sabemos dónde estamos ni hacia dónde vamos. Es un cardiólogo que yo esperaba que dijera, pues deje usted la sala, haga deporte, coma sano. No, pare a pensar, porque estamos muy taraos. Él no dice taraos, pero un poco taraos sí que estamos. Y alguien dirá, ¿pensar en qué? Pues pensar en qué es importante para ti, en esta vida. Pensar, no sé, ¿cómo vas a hacer para montar tu vida alrededor de lo importante? Porque, por desgracia, todos sabemos lo que es importante, pero nos damos cuenta cuando es tarde. Es la gran paradoja del ser humano. Nos damos cuenta lo que es importante cuando es tarde. Y lo sabemos y seguimos cayendo. Entonces, pensar ayuda a clarificar, a priorizar, a ordenar, a coger fuerzas, a retomar, a rectificar. Hay que parar para reparar. Hay que dedicar tiempo a reflexionar. No estamos hablando de hacer tres horas de, no sé, de imitación trascendental mirando al norte en el Tíbet. Hay que reivindicar espacios para la reflexión, momentos para la pausa, para pensar qué vida quiero tener, qué me gusta. O sea, esta simple pregunta, ¿qué me gusta de mi vida o qué no me gusta de mi vida? ¿Y qué voy a cambiar? ¿Qué puedo hacer para ser el mejor padre que puedo llegar a ser o la mejor madre para disfrutar de mi trabajo? No sé, ¿qué te preocupa ahora? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué te gustaría cambiar? Entonces hay que parar a pensar porque se piensa en silencio. No se piensa corriendo. Se piensa en silencio. Entonces yo creo que estas cosas no sirven para descubrir nuevas ideas. De hecho, yo cada vez soy más partidario de que no hacen falta muchas ideas. Hacen falta tres y muy buenas. No hacen falta más. Tres y muy buenas. Pero necesitamos parar, pensar, recordar cosas que sabemos, pero como decíamos al principio que se nos van. La atención exige generosidad. O sea, dejar de pensar en ti para centrarte en el otro. Entonces, claro, lo más difícil, lo hemos oído muchas veces, lo más difícil es dar tiempo. Dar tiempo. O sea, regalar algo es sencillo y ahora más, tío, tú llamas a... Ahora, dedicar tiempo y escuchar, guau, es un esfuerzo porque me tengo que olvidar de mis cosas, de lo que pasa por mi cabeza, de lo que tengo que hacer, de mis problemas, de mis preocupaciones y tengo que dedicarme al otro. Por eso cuesta tanto. Y a veces todos entendemos que ayudar a los demás es muy gratificante. Todos lo entendemos. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No hay nadie que no le haya pasado que compres un regalo a alguien y no puedas esperar a que llegue el día. Esto lo hemos vivido todos. Le compras un regalo y te hace mucha ilusión. ¿Cómo puede ser que casualidad? No es casualidad, es nuestra esencia. Cuando ayudamos a los demás, nos sentimos bien. Pues hay que entender que cuando escuchas a alguien le estás ayudando porque a las personas les gusta sentirse escuchadas, se sienten importantes, necesitan desahogarse, necesitan explicar cosas, necesitan sentirse comprendidas, entendidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no hay que dar ningún consejo? Simplemente hay que escuchar. Entonces, ayuda mucho escuchar.